Enhorabuena Salud Tenemos mujeres, hombres, todos Sí, sí, en verdad que sí En realidad hoy en día hay bastantes procedimientos que uno puede proponer al paciente para poder resolver el problema Obviamente todo tiene una indicación y eso es lo que vamos a conversar hoy día Explíquenos un poquito, nos vamos avanzando para saber qué es esta cirugía de papada A ver, la papada es la grasita acumulada en la región cervical en realidad Y lo que pasa es que puede acompañarse o no de flacidez muscular Puede acompañarse o no de flacidez de la piel Y en base a eso el cirujano plástico va a determinar la conducta Como le decía, hay varios procedimientos desde una lipoaspiración simple de la papada Hasta un lifting cervical donde uno tiene que, lifting es el corte Un lifting es como que estirar la piel Exactamente, rejuvenecimiento cervical donde uno tiene que tratar la musculatura Y además resecar un poquito de piel también Generalmente se forman unas banditas platismales El platismo es un músculo cervical Y que por el proceso de envejecimiento, por factores genéticos, por características raciales Por trabajo, hábitos y costumbres como el hábito de fumar Se pueden formar en muchas personas más que en otras Y cada característica anatómica tiene un tratamiento ¿Doctor, son más propensas las mujeres o los varones a tener más patadas? Creo que un 50% en realidad No hay una distinción de esta patología por grupo etario o por sexo ¿Tiene mucho que ver el sobrepeso? También, por supuesto, en las personas obesas, por ejemplo, donde se nota mucho la acumulación de grasa Las personas que tienen el cuello muy corto Aquellas mujeres que no tienen el cuello largo ¿No? Donde hay un sobrepeso, como mencionábamos Entonces es más posible que se formen los acúmulos de grasita en la papada Hay unos mitos, dicen, ¿no? Las mujeres, hablan de las mujeres que son bien delgadas y que tienen la papada ¿Por qué se produce esto? Esto sí, sería raro, ¿no? Si son delgadas no deberían tenerlo Tal vez por características genéticas, Alexia, tal vez por hábitos y costumbres A veces también puede ser por sobrepeso A veces porque la piel es flácida también y requiere un tratamiento, ¿no? ¿Tenemos un depósito de grasa en la papada? Sí, en todo el cuerpo en realidad Es curioso porque el ser humano cuando nace, nosotros nacemos con un código genético Y tenemos una X cantidad de células grasas El que ellas se puedan desarrollar va a depender de factores genéticos y todo aquello de lo que estábamos conversando en realidad En decir, si usted es delgada no significa que usted no tenga grasa Usted tiene las células, pero no las ha desarrollado Ah, perfecto Entonces ellas no se han ido hinchando, no se han ido hipertrofiando No han ido creciendo por los hábitos y costumbres y todo el ejercicio y todo lo demás Perfecto Si yo quiero someterme, doctor, a una cirugía de papada ¿Cómo me debo preparar? ¿Debo tener cierta alimentación? ¿Tengo que hacer algunos análisis? ¿Debo tener algunos requisitos previos a la cirugía? Sí, Alexia, la pregunta siempre es fantástica Y yo me dirijo siempre hasta con mucha vemencia Este procedimiento no puede ser realizado en un consultorio Debe ser realizado por manos expertas Sobre todo por cirujanos plásticos de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica Porque el área cervical es un área tremendamente delicada Existen pasajes de grandes vasos Tenemos nervios que pueden ser dañados en algún procedimiento Y esto debe ser solamente manejado por un profesional que conozca muy bien la anatomía Esa es la recomendación principal También se tienen que hacer exámenes preoperatorios A pesar de ser un procedimiento sencillo que puede realizarse con anestesia local Y con anestesia por sedación endovenosa en una sala de quirófano Debo llevar a mi paciente con todas las condiciones de seguridad normal que debe tener ¿Y hay alguna contraindicación? Me refiero a que si tengo alguna enfermedad tipo diabetes No sé, alguna situación que no me permita someterme a la cirugía Sí, en realidad, bueno, la diabetes es una enfermedad que retrasa un poquito los factores de cicatrización Y esto debe ser siempre conversado con el paciente Hábitos y costumbres, sobre todo el hábito de fumar Es muy dañino para todas las cirugías plásticas Sobre todo cuando son faciales Porque es fácil comprender, la nicotina produce un poquito de vasoconstricción Y yo puedo tener úlceras cutáneas por efecto del hábito de fumar Entonces esa es la primera recomendación Que el paciente deje de fumar por lo menos 15 días antes Si es que realmente es un fumador compulsivo Y después otras enfermedades que ya implican un comprometimiento del estado general de cada ser humano De cada paciente Miguel, postoperatorio, doctor, eso es muy importante Porque en cualquier cirugía hay que tener los cuidados debidos ¿Debo parar de repente mis actividades diarias después de la cirugía? Bueno, al ser un procedimiento que se realiza en quirófano Muchas veces es de forma ambulatoria Si es que no merece un lifting, una tracción, una cirugía, rejuvenecimiento A veces ahí es mejor internar al paciente Pero, por ejemplo, los drenajes linfáticos Que el paciente se cuide del sol Que tome los remedios, los antibióticos, los antiinflamatorios Que utiliza las pomaditas para la cicatrización Que utiliza en cuelleras cervicales Que son fajas que van a reposicionar los tejidos Que han sido reubicados durante la cirugía Para que esto se pueda fibrosar y cicatrizar en la posición que uno desee Suena muy delicado Suena, suena Es un procedimiento delicado Hoy en día se están utilizando algunos hilos de PDO Antiguamente los hilos rusos Que eran hilos de polipropileno para traccionar Todos son procedimientos que tienen una indicación muy, muy, muy precisa Y eso lo debe indicar solamente un cirujano plástico Qué importante, doctor Ahí está una última recomendación para todas las personas Que estén interesadas, que deseen realizarse Esto porque sabemos que la estética ahora es muy importante Todos queremos cuidarnos, todos queremos vernos bien Y la papada realmente es molestosa para todos Sin duda, sin duda Sobre todo para la gente que hace atención al público Para la gente, yo creo que todo el mundo tiene autoestima Todo el mundo quiere verse bien Y eso es lo que importa, querida Alexia Muchas gracias por acompañarnos Gracias, gracias a usted Siempre dispuesto para poder orientar al público cruceño Y a nivel nacional también Muchas gracias Ya lo saben, entonces con esto cerramos el sector de salud Salud Enhorabuena Enhorabuena ¡SUSCRIBETE!